hola a todos a todas bienvenidos otra vez más al canal hoy os traigo un vídeo totalmente diferente con un fondo diferente bueno no es un vídeo realmente diferente es una reseña pero bueno es como que es más casero no porque mira os traigo a hachi que está aquí a ver si os pueden saludar hachi mira aquí aquí hola y nada eso que os traigo la reseña de un libro que me acabo de leer hoy y tenía la necesidad de traeros mi opinión del canal hablando de este libro así que os voy a decir qué libro es aunque en instagram ya lo sabéis pero es princesa de cenizas de laura sebastián vale voy por partes primero os voy a hablar sobre el libro os digo que es un es un libro que tiene la letra muy pequeñita que aunque veáis que puede ser a ver que es un poquitín gordito vale pero no es tan gordo pero sí que la letra es bastante pequeñita entonces podemos decir que es un libro bastante largo y un total de 379 páginas y los agradecimientos es un libro con solapas no hagáis caso a mi lomo porque mi lomo llegó mal vino muy mal pero bueno se puede leer en princesa de cenizas nos vamos a encontrar con dora o teo o teodosia como la queréis llamar aunque todo el mundo la llame tora pero ella se siente más como teo esto lo vais a entender cuando leáis el libro vale no os quiero liar mucho entonces tora ha sobrevivido durante todos estos años como ha podido cuando era muy pequeñita la su madre la mataron porque bueno en su reino era el reino de astria pero vinieron las los calovaxianos y pues conquistaron astria entonces bueno pues mataron a su madre delante de ella y tuvo que sobrevivir durante todos estos años ya que la dejaron vivir ella ha tenido que sobrevivir porque la castigaban por por ejemplo rebeliones de los astrianos que no tenía nada que ver ella pero bueno pues el kaiser pues quería castigarla por lo que había ocurrido era como para dar una lección al pueblo o yo que sé cosas de esas entonces ella pues sobrevive pero bueno siempre ha tenido el apoyo de crescencia que es la hija del 6 que es el que mató a su madre crescencia o siempre así ha estado ahí como un apoyo como una amiga se llaman hermanas de sangre pero toda hora la ve si como hermana de sangre siempre ha sido un apoyo pero no puede olvidar que es la hija de quienes y que hay cosas en crescencia que pues como que no la llegan a gustar todo esto que os estoy contando es para que os introduzcáis un poco la historia de todo lo que ha tenido que pasar ella odia al kaiser odia al al hijo del kaiser aunque bueno irá conociendo un poquitito más al hijo del kaiser y ha cambiado cambiando de opinión durante muchos años ha tenido que sobrevivir pero ocurre algo que hará que que quiera luchar y que quiera venganza y que bueno todo se vuelva más alseante de lo que empieza vale porque bueno solamente os voy a contar esto como algo principal simplemente ahí veréis como nuestro botonista quiere luchar quiere venganza y se convierte se quiere convertir en la reina que todo el mundo quiere ver en ella aunque para ella es muy difícil porque tiene sentimientos encontrados con todo el mundo que la rodea porque tened en cuenta que ha tenido que vivir con toda esta gente durante los muchos años pues para los astrianos ella es la reina porque obviamente es la hija de la reina esa es la sinopsis principal ahora puntos a favor que me han gustado mucho la verdad que la narración os ha encantado porque me ponía mucho la piel de la protagonista y podía meterme la historia de lleno eso me ha gustado porque desde un principio lo sentido también me ha gustado mucho la evolución de los protagonistas aunque no conozcamos tanto al hijo del kaiser y demás pero bueno podemos ver un poco pues cositas por ahí que vamos a ir conociendo un poco un poquitito más también nos encontramos con crescencia que es como una protagonista secundaria pero es muy importante también la historia también tenemos a los protagonistas secundarios como blaze artemisa eron que son bastante importantes y eric y bueno son protagonistas que algunos son más importantes que otros pero casi todos son importantes la trama me ha gustado como ha ido evolucionando sí que es verdad que al principio se hace un poquitito más lenta porque nos va introduciendo un poco en el punto de la protagonista y demás y bueno va poco a poco pero ella os digo que llegó un momento en el cual no podía parar de leer o sea literal dije tengo que saber qué va a pasar porque es que se va a liar se va a liar para mí ha sido un libro que ha estado muy bien de 4 le he puesto los 44 de 5 estrellas más que nada porque no le he puesto las 5 porque ya os digo que al principio se hizo un poco pues lento no ocurrían demasiadas cosas y también le he puesto el 4 y medio de 5 no he llegado a poner el 5 de 5 porque este libro al tener la letra tan finita leía y pensaba que había leído mucho pero había leído poquito porque obviamente al tener la letra pequeñita pues como que no avanzas tanto y es un libro de ir poco a poco vale yo soy una persona que si el libro me tarda tardó leerlo más de una semana ya me agobio porque quiero terminarlo digo jolín vale pero no es que no me haya gustado o sea sólo digo que que eso que es un libro de poco a poco de no terminárselo en cuatro días o en tres o en cinco para ponernos un ejemplo pero de verdad me ha gustado un montón y el final en finales de este infarto o sea quiero que por favor se que la segunda parte ya porque la necesito hasta un genial ya os digo que lo he disfrutado un montón y aquí os encontraréis a una protagonista que intenta ser valiente para ella no es no es fácil todo lo que tiene que hacer para para demostrar ciertas cosas y también veremos que su corazón dice una cosa su cabeza dice otra y muchas es que ha sido un libro de verdad que he disfrutado mucho porque me he puesto la piel de la protagonista ya os digo os recomiendo mucho que lo leáis os lo recomiendo bastante creo que va a ser una buena lectura si le dais una oportunidad y ya me contaréis si la leéis pero dios es que no sé si os he contado de verdad todo lo que os quería decir pero bueno en las cuentas es eso ojalá os pudiera hacer miles de spoilers y hablar de ello ala así como así pero no bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo aunque sé que no es la mejor iluminación y el mejor fondo ni nada pero y además es que estoy congestionada o sea os lo digo todo que en mí es normal estar congestionada ya os lo digo y nada eso que espero que os haya gustado ya me diréis en comentarios que os ha parecido el vídeo si se ha llamado la atención el libro si lo habéis leído que me digáis que se ha parecido porque es que he visto diseños de todo tipo y me daba mucho miedo ponerme con él porque pensaba que no me iba a gustar pero me ha gustado mucho así que de verdad os lo recomiendo así que nada que os mando un besito muy muy grande sé que no subido vídeo el lunes cuando tendrá que subir este vídeo pero bueno os lo subo hoy y ya está así que nada nos vemos en el próximo espero el próximo lunes tener el vídeo si no es que creo que voy a cambiar el día de su vida de todos modos os lo diré en instagram vale a ver lo que hago lo tomaré la decisión esta semana ya os diré vale así que nada que muchas gracias por estar ahí por verte y nada que nos vemos pronto adiós y